Hola que tal mi gente de YouTube, como se encuentran, como están, bienvenidos a otro video de videojuegos latinoamericanos, esta vez les traigo un videojuego peruano o por lo menos podría decir que una parte de él es peruana porque es desarrollado por el estudio Leap Game Studio que es peruano y otro estudio que se llama Tiny Goal, pero no encontré más información de ellos y también son de Perú o son de otro país este juego se llama Dice Folk y esto dice lo siguiente en Steam, es la demo ¿no? juega como un invocador de quimeras, emprende una aventura, recluta nuevas quimeras y crea el escuadrón perfecto dirige a tus quimeras usando mecánicas de dados únicas para llevar a tu escuadrón a la victoria ok, me da a entender que es como un juego de pelea como por turnos pero usando dados ¿podría ser algo así? vamos a ver, vamos a ver, creo que no se puede usar el control o por lo menos no me lo deja vamos a darle partida nueva, dice Talismán del Guerrero el Talismán del Guerrero atrae quimeras con grandes capacidades ofensivas alguna vez lo porta un poderoso héroe Talismán del Atom, ah ok, como que antes de empezar podemos elegir llamarlo así como el personaje o el tipo de Talismán que vamos a estar manejando durante todo el juego y lo que cada Talismán nos tiene para ofrecer, o sea las quimeras que tiene para ofrecernos y sus características, muy chévere ¿no? es como cuando uno juega un juego de rol y te permiten elegir como que si es Guerrero, que si es Nomo, que si es no sé, elfo, algo así aquí es Talismán del Guerrero, Talismán de la Tormenta, Talismán de la Ira, Talismán del Dolor hay cuatro Talismanes y creo que cada uno se desbloquea según el mundo que vayamos desbloqueando en el juego es Talismán del Guerrero, entonces dice que atrae quimeras con grandes capacidades ofensivas alguna vez lo porta un poderoso héroe y dice nos da a Marluk, a Armantis, a Armondoro, a Wasai, a Karashkol, Bianfuri, Escaval, Glavictus y Lycanis o Lycanis, Lycanis es muy interesante porque no sé por qué en este momento pensé en Pokémon pero muchas de esas criaturitas parecieran como así como las que se crean para Pokémon ¿no? aparte tienen ciertos nombres que me hacen pensar en que sí sean como criaturas legendarias porque son quimeras ¿no? recordemos que la quimera, si no estoy mal, en la mitología griega era básicamente eso una criatura que por lo general no era un animal sino era como resultado por decirlo así tenía partes de otros animales básicamente ¿no? o de otros seres vivos ¿sí? esto incluso recuerdo cuando vi el anime de Full Metal Alchemist que bueno es uno de los capítulos más duros y es el papá que fusiona por decirlo así a la niña con un perro que tenían y crea una quimera ¿no? entonces más o menos eso es así entonces lo que no sé es si estas quimeras están inspiradas en quimeras reales de diferentes leyendas y mitos latinoamericanos o europeos pero siento que algunas otras son inventadas porque siento que son como juegos de palabras por ejemplo el caracol dice se llama carachcol y es como un caracol con un es que como decirlo como con un protector aquí en los ojos y como con una espada como una espada o sea lo que sería la cabeza del caracol en verdad es como la mano donde saca como la espada ¿no? esto por ejemplo está el Vianfuri me parece un murciélago ¿no? o la mantis que se llama armantis o sea arma y mantis la función de esas dos y acá hay otras miran que no sé si es que la vamos a ir ganando a medida que pase el juego y dice próxima recompensa nos dan este a medida que vayamos como ganando nos van a dar otras quimeras a ver vamos a darle y comenzar a ver talismán del guerrero ¿no? ay tan bonitas ilustraciones hace 300 años cuando Salem embrujó a las quimeras más poderosas de la tierra del alba de las tierras del alba me gustan mucho estas ilustraciones la humanidad casi desapareció por completo que las quimeras luchando como con otros seres parecen humanos ¿no? hoy en día el hechicero maldito duerme en las profundidades del corazón de la cumbre eboriana del este y en todas las quimeras ¿no? y desde ahí controla la fauna mágica de nuestra tierra con férreo puño que ahí él controla las quimeras que dios trascenden tan chéveres sin embargo los dice folk maestros de los dados que dominan a la dominan la voluntad también podemos controlar a las quimeras ok la idea es como ¿qué? como quitarle a él el control de esas quimeras ¿no? al menos eso es lo que cuentan los libros oh que bonito si la humanidad no tiene la fuerza para combatir a Salem yo lo haré ay está muy chévere y ahí con los daditos ¿no? listo inicio del combate veamos se siente ven les dije o sea no solo es en el hecho de la forma en que crearon las criaturas y sus nombres que además son juegos de palabras sino que miren este espacio este entorno o sea le hace pensar uno en Pokémon yo no sé por qué no pasaremos mucho tiempo ahí afuera antes de que nos detengan las quimeras de Salem no hay problema mis quimeras están aquí para protegerme cada quimera tiene una habilidad única compuesta por un detonante seguido de un efecto entonces por ejemplo esta quimera dice ¿qué? se llama veloide A o bueno veloide solo que se llama veloide A porque hay varios veloides dice al aparecer si lidera ataca al líder oponente ok eso es como un efecto que ya tiene automático a ver entonces claro una vez colocarla como líder ataca al líder de la otra línea las quimeras que se encuentren cara a cara son las líderes del equipo están listas para entrar en acción los dados blancos me permiten dirigir a mi equipo y los dados oscuros me permiten dirigir a los enemigos no entiendo cómo puedo dirigir a los enemigos debo hacer clic en un dado para hacer que la quimera correspondiente ejecute una acción a ver por ejemplo en este momento cuál es la que la correspondiente a los enemigos a ver ataque no entiendo por qué yo puedo atacar usar las quimeras enemigas también para hacerme daño no tiene sentido a ver ¿y esto qué es? giro a la izquierda ah para que cambien de turno cuando se haya usado todos los dados enemigos puedo terminar el turno en tirar nuevos dados ah o sea es obligatorio usar los dados enemigos que de cierto modo me puede generar desventaja pero si yo soy estratégico puedo saber en qué momento uso los dados enemigos para hacerme pues daño obviamente pero de forma tal que no me mate ¿sí? entonces por ejemplo acá ya se terminó el turno y a este no lo puedo usar ni a este entonces finalizar ahí se reinician los dados debo tener cuidado las quimeras enemigas también tienen sus propias habilidades por ejemplo Mahamud dice que cuando se le ataca obtiene dos de fortaleza durante el resto del turno lo que al parecer le asume le ayudan el ataque entonces a ver voy a atacarlo por ejemplo a ver qué pasa ah sí miren ahora el ataque es de cuatro esto vamos a darle giro a la izquierda a ver qué pasa no puedo usar habilidades y sí o sí tengo que usar la de él efectivamente interesante ¿no? o sea es una mecánica que por lo menos es la primera vez que la veo en un juego nunca la había visto antes en otro tipo de juego donde tú también tienes que sí o sí usar al enemigo a ver veamos qué tiene esta tiene musculatura que es una habilidad que dice el líder obtiene dos de fortaleza durante el resto del turno a ver usela ah sí ahora con eso lo ataco y lo daño y listo victoria sin tanta vuelta a ver qué nos dan recolectaste un escudo un escudo de papel que dice que es para equiparse dice al aparecer obtiene guardia la guardia es una quimera una quimera afectada no recibe daño del siguiente ataque vamos a tener objetos también que nos van a ayudar al equipárselos tienen efectos en el momento en que entran en combate ficha de curación marca una quimera como objetivo cura 50% de sus puntos de vida máximos perderá parte del botín ay no 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 como que genial una nueva pieza de equipamiento puede ser tiene ya va a arrastrarla y una vez coloquemos por ejemplo a él y ficha de curación esas quedan en esta barra que esta barra es para usar como una barra de acceso rápido ok ahora si le puedo dar continuar al viajar siempre puedo echar un vistazo a mi equipo y administrarlo bueno a donde debería ir a continuación que primero quiero ver esto ah es lo mismo de ahorita nuestros tipos de dados que son los del guerrero que tienen estas como tres opciones esto que serán hay tres santuarios restantes en el bioma solo puedes reclutar en uno de ellos ah listo los santuarios nos sirven para tener nuevas quimeras para anexar al equipo o sea que hay que ser también muy estratégicos en el movimiento que damos en el mapa para ir al lugar que queremos ir cierto entonces vámonos acá por ejemplo wow que estas quimeras uy las veo como muy poderosas y miren activo la guardia las quimeras y el equipamiento tienen muchas habilidades durante el combate pueden debilitar o fortalecer pueden consultar cómo se ven afectadas las quimeras por esto en todo momento por ejemplo ah pero miren también estoy viendo algo las quimeras acumulan el daño o sea no se no se o sea digamos se termina una pelea y no se curan por ejemplo el veloidea y el veloidec siguen heridos de la anterior pelea a ver que más tengo ataque imprudente para que sirve el líder ataca después se causa incapacitado me sirve porque al igual tengo guardia y la guardia me puede ayudar ahorita para cuando me ataquen que más musculatura ah esa no me sirve giro giro aleatorio ah no hueva que hice bueno musculatura entonces y ahora choque de titanes a ver que sirve ah el choque de titanes es un ataque que se hace que hace que los dos se ataquen ok finalizar turno a ver choque de titanes de nuevo pam pam ahora lo ataco giramos finalicemos turno vamos giro aleatorio no ataque quitémosle la vida nos quedaría chisly y giro aleatorio y no se quedará fallo bueno mejor para mi ataque ataquen ataquense los dos uy no se hizo daño ah ah ok porque quedó giro finalizar de nuevo ataque ah es que este ataque imprudente los deja siempre incapacitados siempre es problemático este ataque ataquemos a este vamos giremos finalicemos turno porque este está con muy poca vida ahora si un ataque normal ay debió activar la musculatura antes de atacar bueno choque de titanes bien listo lo vencimos victoria es de mucha estrategia pero se pueden hacer combates muy rápidos y está muy chévere oiga no nos ganamos nada bueno y aquí que ah ok y los puntos que son así significa que no hay nada ahí ahora vamos entonces al santuario para ver que quimera vamos a obtener esta quimera no parece agresiva ah y hay que atraparlas no es cualquier cosa no es solo como ven ya tengo mi quimera ya veo se siente atraída por mi talismán si la recluto reemplazará una de mis quimera ah ya entendí no se pueden tener más de tres en el equipo pero lo ideal es tener una más poderosa solo puedo reclutar en santuarios una vez por región quizá haya una quimera más interesante en otro santuario tengo que tomar una buena decisión ah ok si considero que esta no entonces puedo ir a otro santuario a ver entonces démosle rechazar ay no puede ser esperen o sea no puedo volver acá si quisiera el tiburoncito a ver ah ya lo perdí no entonces yo pensé era que me daban la opción de elegir entre las tres si ahí sí uy no entonces vamos a esta a ver que chévere que chévere porque son muy aleatorias las quimeras con las que hay que pelear ahora hagamos primero choque de titanes ahí le acabó la la vida y ahora él ya terminó con él si bien estratégicamente muy buena batalla pero el problema me preocupa es la acumulación de vida a ver curemos por ejemplo a este a este pendejín y que más aleatorio ahora si finalizar turno vamos a hacer que él lo ataque a él que giren que ataque que giren y finalizar ahora choque de ataques ataque baja le baja vida gira y giran y giran acá finalizamos ataque a distancia wow pero entonces pongamos a guardia ataque a distancia y finalizar todo se puede finalizar sin necesidad de girar de nuevo ataque a distancia ataque a distancia terminamos ganamos pero me parece no sé qué pensar con respecto al tiburón yo pensé que yo podía visitar los santuarios y después elegir a cuál quería en cuál quería elegir a mi pues a la quimera entonces por ejemplo esta dice los puntos de vida máximo o más determina la cantidad de daño que debe recibir una quimera para quedar inconsciente ingreso de líder ataca al líder oponente no pues es que si le vamos a rechazar graves no reclutemos a esta y cambiémosla por esta que está débil vamos a reclutarla es que lo que yo veo es que las quimeras nunca van a poder estar estáticas o sea son poderosas algunas pero no van a estar estáticas ¿por qué? porque cada vez que peleamos acumulamos daño y no hay forma de curarnos a menos que encontremos un objeto de curación o sea que siempre en algún momento vamos a tener que llegar a un santuario recolectar una nueva quimera y así tener con qué pelear para para seguir avanzando en la historia listo abandonar ahora ¿qué? ¿hacia dónde ahora vamos? vamos hacia el otro santuario por si acaso a ver qué podemos hacer inicio el combate bueno este se ve súper fácil porque es uno solo una sola quimera iremos finalicemos turno el líder ingresó hizo daño ataque y listo adiósito victoria aunque también nos están dando oro que asumo que tiene alguna función más adelante en el juego comprar objetos ah mire ya no puedo ir a este santuario porque ya elegí ya elegí mi criatura ahora quiero por ejemplo ver para qué sirven las fogatas a ver ¿qué se puede hacer? a ver no entiendo ah las fogatas son para recolectar botines y este botín dice que ah no 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 a ver las fogatas si son para algunas funciones una es descansar que dice reanime y cura en gran medida todas las quimeras o sea que si hay puntos de salud otra comer argumenta ligeramente una estadística aleatoria de todas las quimeras me gusta está chévere y coser una bolsa ¿para qué? más uno de espacio de equipamiento de una quimera de tu elección o sea me permite llevar dos objetos en una quimera bueno ¿y qué significa eso? que al elegir una ya no puedo volver a elegir vamos a darle comer le subió la fortaleza mi pregunta es ya no puedo hacer nada ¿sí ven? o sea que solo de un uso las fogatas son de un único uso ahora veamos para qué sirve las vallas de licor por ejemplo dice comer una valla de licor picante dice otorga una de fortaleza a una quimera de tu elección o otorga una de fortaleza a todo el equipo pues mejor una de a todo el equipo ¿no? para que yo comería ah es que puedo comerlas todas y aparte puedo elegir voy a elegir obviamente el pajarraco listo y acá dice forjador ¿para qué es el forjador? ay miércoles por fin un cliente qué buena racha o sea puedo elegir cosas fichas que son artilugios que podemos usar en batalla o esto qué es también fichas sí son como fichas interesante bueno pues tenemos 20 monedas que compramos a ver compremos por ejemplo choque de energía el líder causa una cantidad de daño igual a su fortaleza al líder o componente sin atacar ah ya entendí ay no esto está el juego tiene una mecánica muy 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 interesante la verdad porque también podemos configurar los dados o sea podemos elegir qué cosas van a tener los dados y así nos va a dar diferentes tipos de ataques y opciones entonces conseguí una nueva cara del dado que puede ser muy poderosa entonces lo único pendiente para hacer es coger qué dado se asignará entonces dice el choque de energía el líder causa una cantidad de daño igual a su fortaleza al líder oponente sin atacar cambiémoslo por ejemplo por el ataque imprudente que me parece que pues es bueno pero es desventajoso entonces vamos a dar elegimos este y ahí colocamos el choque de energía y de pronto en el de defensa podemos colocar otro otro choque de energía confirmar qué más podemos hacer fichas dice el líder obtiene una inteligencia para siempre ah para siempre entonces comprémosla claro mi niña va al jugar un dado pequeño que solo dura un combate comprémoslo ahí este ficha de sangrado bueno listo abandonar ya compramos qué chévere no como el juego funciona este mucha estrategia muchas cosas configurables a ver hasta dónde más nos dejan ir bueno y aquí no podemos ir más lejos entonces tenemos esta batalla o esta un combate elite uy no elite todavía no me meto vamos a este combate mientras tanto entonces uy esta es nueva esta es nueva una kitsuna muy curioso porque se basa en kitsune este lobito legendario zorro legendario pero hice kitsuna y la cola la la cola está enrollada como si fuera una un lazo muy creativos muy creativos de verdad les digo me gustan los juegos de palabras y qué chévere que los tengan en cuenta para un juego mire el choque de energía lo que les dije uy le quitó ocho de verdad que si funciona vamos a hacer el choque de ataques ah no porque cambiamos al líder no necesitamos hacer eso ya con eso lo decimos ficha de sueño mire causa sueño al líder oponente listo vamos uy un cofrecito venga a ver moneda de chocolate dice dañar cura un punto de un punto de puntos de vida para que yo solo quiero curarme un punto bueno no meter así puede servir un punto de vida es algo tienda abandonada vamos a la tienda abandonada podemos encontrar cosas dice bolso de viaje cosido dice más uno espacio de equipamiento para una quimera de tu elección pues obviamente vamos a elegir a esta hermosura continuar aquí hay una tienda que tienen las tiendas a diferencia de las forjadores ah mira hola dice folk echa un vistazo me gusta me gusta este personaje está bonito miren o sea así todo misterioso las manos así todas como llenas de anillos pero la cara es chistosa se parece a majin bu bueno ficha de quemadura causa una cantidad de quemadura igual a ok listo ficha de reanimación ah mire para revivir por fin encontramos una para revivir otro mininado mininado el jugador cornucopia dice que la quimera se cura ligeramente péndulo péndulo del hélice causa más dos de confusión en el objetivo y fragmentos de dados dice que causa un daño a todos los oponentes hasta seis veces nada de eso me interesa pero son artilugios interesantes vamos de nuevo a otro combate este es con un lunago y un mahamut listo vamos a choque de energía uff acabamos con ese hijo de madre una vez giremos para usar ah este no va a ser ataque de líder bueno hagan un ataque junto finalicemos turno hagamos un choque de energía ah no giro aleatorio a ver choque de energía que este hace ocho y un ataque imprudente listo adiosito ahí acabamos con el con los malos ocho de oro claro como los voy a ignorar que más hay jefe o sea que entre un combate de élite y un jefe es más poderoso el jefe entonces vamos al combate de élite quiero ver la dificultad a ver combate de élite uy mira el armantis es el armantis y un petrocel que ay no me gustan los juegos de palabras y aquí los hacen muy chéveres a ver musculatura y ahora si ataquemos y ahora giremos como que burla enemiga que es esto giro aleatorio burla enemiga que es esto para que sirve uy que poder le da petrocel ah cura cura dos de vida bueno vamos a hacer giro aleatorio primero ataque guardia y ataque imprudente uy que bien me salvé burla enemiga y giro giro a la derecha libre a petrocel entonces giro a la izquierda ah no yo quería matar a petrocel que creo que los cura los anda curando me genera un poquito de ah él puede atacar al que estaba atrás que bien dejemos que este lo ataque gire y gire ahora vamos a acabar con petrocel lo logramos giramos burla finalizar turno giro ataque ataque aleatorio finalizar turno ataque ataque finalizar turno ataque como es explosivo como es choque explosivo payday core fin del combate si lidera cura cinco de puntos de vida todos los aliados y reforzar uno el objetivo es un aliado obtiene dos de fortaleza durante el resto del combate no entiendo el objetivo es un aliado obtiene dos de fortaleza durante el resto del combate o sea es para elegir a alguien de mi team y darle dos de fortaleza es lo que entiendo y ahora creo que nos queda y ahora como hacemos no nos curamos ay dios mio tenemos treinta de monedas que hacemos compramos cosas que nos curen para que sirve esta sangrado compremos la de sangrado y vamonos a comprar comida del otro lado en la tiendita al parecer la quimera se cura ligeramente a si misma si ah el equipamiento si es infinito o sea su funcionamiento es infinito siempre va a estar funcionando ok causados de confusión sin dados son uno de daño no ya hasta ahí entiendo con la cornucopia nos vamos a estar curando siempre interesante vamos quien será el jefe uy 90 de vida estrizly es un oso y un y un y un águila no estrizly y ataque causa dos desangrado en el objetivo cada vez que el equipo gira debo tener cuidado se trata de un oponente formidable un jefe incluso tiene un dado especial que solo puedo usar él o sea ese sí yo no lo puedo manejar cosas desangrar el objetivo o tengo que derrotar al jefe para ganar este combate uy yo lo veo difícil lo veo difícil yo creo que primero intentar que acabar con los demás con chisly hacerá que chisly evoluciona en este chisly se parecen un poco acabar con estos bueno pero como hacer choque titanes a ver lo bueno es que yo tenía mi defensa qué cosas puedo usar contra este bicho aleatorio a ver qué puedo usar ficha de sangrado cosa cantidad de sangrado y cuál es la fortaleza del líder aliado en el líder oponente a ver usar 8 de sangrado qué más ficha de sueño un dado pequeño que sólo dura un combate ficha de carga el líder obtiene una inteligencia para siempre no me sirve ahora sí a este si se la puedo hoy cada vez que giramos si nos van a ser sangrado usar ficha de sueño minidado usar usar guardia uy qué bien el perfecto perfecto en el mejor momento qué cómo es esto si lo tengo que activar uy no pues bueno pues con este que tiene guardia uy pero le generó sagrado qué hacemos qué hacemos a ver ataque imprudente ah no pues hacemos la guardia hacemos el choque energía y hacemos el ataque imprudente no giremos que giren ellos aleatorio uy qué bien que tenía el este giro ay no 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 quería que él me atacara finalizar uy purificar para qué es qué hace purificar marca la quimera le da como objetivo se eliminarán las debilidades pues ella puede ser musculatura uy pero otra vez ataque imprudente no lo veo viable girar qué es esto cambio de jefe como que cambio de jefe giro a la derecha choque de titanes serían bastante daño pero a ver quiero es que el choque de titanes sea contra este pajarraco me parece mejor a ver purificación reforzar qué uno el objetivo es un aliado tiene dos de fortaleza durante el resto del combate démosle a él y ataque a distancia acabamos con este bicho y aleatorio giro listo quedémonos acá generemos sueño ficha de sueño a ver usar si le generamos sueño lo logramos a ver purificación guardia y ataque a distancia ah pero se despierta ok choque de titanes qué bien porque tenía mi guardia oh pero me generó sangrado y aleatorio uy qué bien otra vez choque de titanes no pues curación uy qué bien choque de titanes oh creo que sí lo vamos a acabar a este bicho esto qué más ataque imprudente qué bien ataque a distancia uy no a quién a este y aleatorio finalizar finalizar turno guardia qué bien musculatura para que suba nuestro ataque y al este de energía no si lo vamos a acabar al jefe choque de energía uy no sabía que el choque de energía ignoraba la defensa finalizar turno creo que lo vamos a vencer si lo vamos a vencer purificación musculatura daño adiós adiós jefe adiós ahí quedaste está muy chévere el juego me encantan los juegos de combates por turnos pero este tiene la dinámica de los dados que te limita que uses estatísticamente lo que tienen los dados aparte de el equipamiento y los fichas que puedes usar que son de uso inmediato y de una sola vez entonces selección de equipamiento ay qué chévere armadura de campeón se purifica una vez por turno pasivo 15 puntos de atacado se causa uno de daño dardos de dardos de plata al aparecer o tiene 8 de fortaleza durante el resto del combate ataque pierde una fortaleza me gusta este está buenísimo gracias por jugar la demo por favor agregalo a la lista de deseos de skin uff amigos déjenme decirle dice fall suena muy muy prometedor se ve muy prometedor el juego está muy bonito combina muchas cosas y no sé cómo explicarlo es una experiencia muy interesante primero la parte artística del juego está muy bonito como se cuenta la historia con esos dibujos como si fueran dibujos antiguos por decirlo así o como de la historia del juego que narran como bueno como lo de los dice fall que ellos pueden también tener control sobre las quimeras y eso está la otra animación que es como la que sí parece como más si fuera un dibujo animado que la vimos cuando él levantó los dados así en la imagen principal y ya es y ya la otra es las ilustraciones como tal de las quimeras peleando entre sí ¿no? y de los entornitos del mapa que nos van mostrando esto el juego es muy interesante o sea hay muchas formas en que hoy en día existen juegos de combates por turnos estratégicos pero les puedo decir que nunca había jugado una que usara dados conozco las que usan cartas o sea que son combates por turnos pero con cartas que obviamente también las cartas pueden ser aleatorias algunas son creando un mazo algunas son bueno hay diferentes formas pero no conocí alguna con dados puede que sí exista y el juego esté inspirado en esa como puede que no puede que esté inspirado en las de cartas y las haya transformado en una mecánica con dados y me gusta ¿por qué? porque los dados tienen seis lados y cada lado te puede botar una opción dentro de la batalla entonces tú puedes configurar los dados para que según esas opciones te salga lo que tú más o menos esperas que te salga obviamente siempre vas a tener una sexta una sexta posibilidad de que te salga X cosa que quieres aparte puedes tener varios dados en una misma partida uno enfocado en ataque uno enfocado en defensa uno enfocado en lo de los giros o estrategias pero que tú lo puedes configurar para otras cosas y a veces un mini dado especial que puedes obtener para utilizarlo en una sola batalla me gustan las quimeras me gustan los diseños me hace pensar en Pokémon vuelvo y lo digo aparte que usan juegos de palabras como suele también pasar con algunos Pokémon y también la forma en que los diseñaron están muy bonitos esto está genial porque es un juego de mucha pero mucha estrategia hay que tener muchos factores en cuenta los objetos que puedes usar las fichas que solo puedes usar una vez en la batalla está el equipamiento que son elementos que puedes equipar seis elementos para las futuras batallas y tienen efectos efectos también acciones que se dan según según lo que pase en el juego ya sea porque te ataquen porque tú ataques porque inicies o cosas así están otros equipamientos que son solo los pueden llevar los mismos esto ah no 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 en el equipamiento me daban seis objetos que yo puedo cargar pero yo nunca se los equipé a ninguna de mis quimeras el único elemento que equipé a una de mis quimeras fue el de defensa el del papel o sea que yo debía equiparlos no era que se equiparan ellos solos ok ahí fallé yo debía haber usado esos cuatro objetos que obtuve y nunca los en verdad los usé el único que usé fue el de el que generaba una guardia me gusta también que el combate es como rápido es dinámico o sea tú rápido te vas pensando no esto no me sirve esta dinámica así es combates así muy rápidos entonces me gusta mucho y bueno amigos eso es todo dice full imaginación peruana aquí en todo este juego está hermoso está hermoso a ver cuándo va a salir es lo que quisiera saber cuándo va a salir dice full a ver parece que no hay fecha de lanzamiento todavía prevista a ver no 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 hay fecha de lanzamiento no hay ni siquiera un año entonces lo más es que el juego todavía está en un punto de desarrollo avanzado pero todavía no es lo suficiente como para que llegan vámonos para ya nos vamos para empezar a decir qué fechas entonces pues amigos eso es todo veo que me están dando unas estadísticas de lo que acabo de jugar dice que la partida duró 25 minutos 25 de oro reunido 860 puntos obtenidos estos fueron mis dados estos fueron las estepas o sea como los biomas que visité me faltaron dos pero asumo que es porque es la demo tipos de combates estándar 60 asumo que los puntos que obtuve 20 por combates es elite 50 por combates contra jefe 50 oro final y velocidad 680 asumo que cuando eso se acumula me van me van liberando nuevas quimeras pues bueno amigos eso es todo de verdad muchas pero muchas gracias prueben la demo de verdad está muy bonita para jugarla entonces y así pueden ustedes elegir otra quimera diferente a la mía no pueden elegir el tiburón o bueno la otra nunca supe cual era esto bueno eso es todo amigos no olviden darle like comentar suscribirse nos vemos en la próxima bye bye